México va a jugar por el centro, en el ombligo de la cancha, a Checo, tocando la pelota, la regresan al del Atlas, la pide Pablo Barrera primero el Chicharito, baja bien, pierna derecha, pisa el área, aparece penalti, el árbitro dice que sí, penalti, 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 la tienes en pantalla Jesús Bracadúndez. Es difícil, pero el Chicharito hace muy bien la pelota, la marca con la fecha, la quiere quitar con la izquierda y ahí con todo, el número 4, le mete el manotazo al nivel de la mandíbula, lo derriba también el Chicharito, pero un poquito con la caída, el árbitro todo un poquito, pero al final, presión Marroco lo marca, y bueno, penalti que tendría que aprovechar ahora el equipo mexicano. ¿Dónde y cómo la viste Jorge Zambrano? Para mí no hay duda, ¿no? De que lo toca, lo toca, qué tan fuerte, qué tan no fuerte, sí, pero el brazo despaje que el número 4, el capitán, tiene que ver en el camino. Lo demás ya es trabajo de actuación, el manual del Stalentowski que todo futbolista debe de leer y luego poner en aplicación. Así es que vendrá el Chicharruñi, arranca de la segunda mitad y bueno, prepare la garganta mi Pablo, prepare la garganta. Sin comer ansias, sin adelantar eventos. Bueno, será que Javier Hernández es el que marca el primer gol del equipo mexicano en la etapa del Chepo de la Torre. Ya lo tuvo en la parte final, la primera mitad no la pudo meter, no la pudo chocar cuando se la pone, pero con toda la ventaja ahí por la izquierda. Giovanni ahora tiene iniciando la segunda parte, lo más fácil se dice en el fútbol, en el penal detienes al arquero con el centro a 11 pasos, veremos si lo puede hacer el Chicharruñi. Allá va Javier Hernández, pierna derecha, se va a medir al arquero, tiene un chasaguito. Allá va Chicharruñi, le pega, con la diestra se lo tocó, un remate, gol, un gol. Allá va Javier Hernández, gol, 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 gol. La pelota va y rebota en el plano, cuando viene el segundo remate, el Bosch ya la toca con la mano y ahí se anula cualquier posibilidad. Pero también que falta de comunicación, ahí la pelota, alcanza que a veces le sorprende, no esperaba que, y Messi Bich, no esperaba que pasara y después encuentra la pelota, le pega, regresa del pano, se enoja a la desesperación, impotencia. Y la juega con la mano, pero se salvó México en la primera. Pablo, platicaron con Carlos García, se viene de Negris a la Cacha, ahí va a ser, ese es el cambio del equipo mexicano, el primero. Se robó la pelota Pacheco, se me da el cargo limpio. México. 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 2 a 0. Se ha quitado el equipo mexicano, capitalizó el equipo azteca. Que no tan grave, también se confía, le pega mal, Maravich le pega, la pelota se la deja, llega corriendo, toca suavecita. El arquero se entrega a Kasavich en la salida, le da el arco abierto, tiene nomás que coronado un toquecito sobre la carrera. Y el segundo tanto del equipo mexicano, muy bien Pacheco. Tura el Chuy Corona, cuidado. Luego de esta, y Kasavich, bateó abajo. Y el arquero Corona que cansa del 9.